Comunidad de Dios presenta los anuncios de la semana. ¿Nos visitas por primera vez o lo has hecho en estas últimas semanas? Te invitamos a nuestras reuniones de nuevos comienzos. Permítenos ayudarte en tus primeros pasos en la fe, todos los miércoles a las 7.45 de la noche en Planet Kids. Además recibirás de regalo un nuevo testamento para que puedas seguir conociendo las promesas de Dios para tu vida. Orando por mi familia. Los esperamos ese miércoles a las 9 de la mañana a orar por los tuyos. Cosas sorprendentes pasan cuando nos unimos a orar por nuestra salud, nuestras finanzas y nuestros sueños. Ven a conocer el poder de la oración en tu vida. Academias. Los esperamos en su Academia de Líderes este miércoles 7.30 de la noche continúa preparándote en la palabra de Dios. ¿Nos visitas en tu vehículo? Te invitamos a que utilices el estacionamiento. Recuerda que así mantendremos buenas relaciones con nuestros vecinos. Y te recomendamos que no dejes artículos de valor a la vista. Muchas gracias. Recuerda por qué nos vestimos así. Porque vamos a ser muchos amigos. Hola, 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 hola. Y hasta puedes encontrar al amor de tu vida. Este mes de amor y amistad, reúne a tus amigos, disfrúrate con ellos y prepárate para una noche inolvidable. RETE 2014. Share the love. En el amor aprenderás a domar las adversidades y a tu suegra. Conocerás que el amor es ciego y eso a veces duele. Y tendrás que reírte de una que otra ironía, incluyendo tu fortuna. Todo para descubrir que el amor es un circo. Ven y celebra con nosotros este 13 de febrero. Olvídate de las cosas tristes y pásate un buen rato. Invitado especial Toribio del show de Pepín y Toribio y en la música Jair Medina y la banda de Comunidad de Dios. No faltes. Todo es tuyo. El próximo domingo 23 de febrero estaremos de fiesta ya que contaremos con el espectacular concierto de Manolo Estrada, director de alabanza de Casa de Dios y autor de Todo es tuyo. Las citas a las 6 de la tarde en las instalaciones de Comunidad de Dios. Puedes adquirir tus boletos en la librería de la iglesia. Costo 50 pesos. Y el día sábado 22 de febrero ofrecerá un taller para adoradores. Costo 100 pesos. Cuando ayudamos, todos somos héroes. El Banco de Alimentos se renueva. Ahora tienes más oportunidades de ayudar. Tendremos recepción de despensas todos los domingos y al dejarla, solicita tu sticker. Permítanos premiar al héroe que llevas dentro y cuando realices sus compras en el súper, si ves alguno de los artículos de la lista, toma dos, conserva uno y trae el otro. Banco de Alimentos, porque el que al pobre da, a Dios le presta. Recordamos que puedes ver todos estos anuncios en nuestra página de internet www.comunitadedios.mx www.comunitadedios.com